Hoy os traigo una review, un unboxing pequeño, una review rápida de una correa que había pedido para el Apple Watch Series 7 de Aliexpress. Aquí la tenéis que me ha llegado hoy. Es la famosa Alpine Loop nueva que salió para el modelo Apple Watch Ultra, pero en este caso de Aliexpress y pedida para el Series 7 que lo tenemos aquí. Lo vamos a ver ahora cómo queda. De momento tiene buena pinta la correa, la verdad. Para el precio que ha salido, menos de 3 euros en Aliexpress. Lo vamos a sacar. Bueno, aquí la tenéis. Es tipo nylon, como sabéis, color naranja, color naranja al sillón, bastante llamativo. El enganche de metal, es de metal, ¿de acuerdo? Los enganches de la correa son tipo plástico, los que van al reloj. Ahí lo podéis ver. Es nylon, no es elástica, es rígida. Va con unos pequeños zurcos o canalones aquí, de tela, que es donde se engancha para ajustarla correctamente, ¿vale? Aquí tengo el Series 7, ¿ok? Y lo vamos a probar. Vamos a ver, si no me equivoco yo. Esto iría aquí. Exacto. Y este iría aquí. ¿Cómo lo veis? La verdad es que es llamativo el color. No le queda mal. Como veis, se ajusta por aquí. Me imagino que habrá que tener cuidado porque al ser esto de metal, que no pegue en la pantalla. Vamos a desbloquear. Se ve bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo queda en la mano. Aquí ya la veis algo menos colocada. ¿Cómo queda? Este es el gancho, ¿de acuerdo? Ya lo ajustáis a vuestro gusto. Va metido por, como he dicho, este tipo de canalones. Y bueno, aquí la podéis ver. La verdad es que me gusta. Es cómoda. El ajuste, al tener un montón de posiciones, pues la verdad es que encuentras tu ajuste correcto. Como yo siempre digo, los suyos tienen un dedito que te entre un dedo despacio en la correa. Ni muy apretado ni muy suelto. Y como lo veis, yo creo que queda bastante chula. Muy bonita. Me ha gustado. En fin, como siempre, este vídeo es para que tengáis una idea de los productos de Aliexpress. A la hora de pedirlo. Y yo este personalmente lo recomiendo. Queda muy muy bien. Como veis, es llamativa la correa y queda bonita. Y es cómoda. La verdad que es cómoda. Y al ser un tipo de enganche fijo, pues no es una correa que tengas que estar ajustando. Como por ejemplo las de ver, creo que muchas veces se mueven o las de imanes que se mueven. Esta se queda en su posición y está muy bien. La verdad que sí, para uso diario, pues yo creo que la voy a usar bastante. De momento hoy la voy a tener puesta. Bueno, un saludo y hasta la próxima.